Sin miedo y a la luz del sol, sin evitar ya las miradas Sin miedo y a la luz del sol, con valentía y decisión Mira, nuestro amor se vuelve grande, nos hace estar estrechos en este cuarto Ahora, ahora fuera, que estamos no salgamos fuera Que demos luz a todos nuestros sueños Bajo este cielo azul que da fuerza, ya ninguno quitará Nuestras manos juntas y enlazadas Verás, sin miedo y a la luz del sol Sin evitar ya las miradas Sin miedo y a la luz del sol Con valentía y decisión Y decisión Mira Estamos solos en este cuarto Pero alguien nos espía Sin embargo